final de este torneo Hola, muchísimas gracias por el apoyo por estar acá hoy apoyándonos como siempre desde tu programa Bueno, ya pasó el primer partido, los Steelers ganaron a los Santo Domingo Lobos con score 18 a 6 creo que fue ya están asegurados para la final ahora nos queda el segundo partido de la semifinal entre Chucks y Crows que el que gane ese partido estará enfrentándose a los Steelers el 3 de septiembre a las 4 de la tarde en este mismo campo esta temporada ha sido súper buena hemos superado toda la expectativa tenemos la grada llena en todos los partidos gracias a Dios, el público nos ha apoyado muchísimo, el nivel de juego de los muchachos ha subido muchísimo y nada aquí estamos sábado tras sábado con 200 muchachos jugando, dejándolo todo en el campo Para la gran final habrá algún tipo de promoción o actividades especiales para los fanáticos Claro, para la final tenemos un show de medio tiempo, estamos emulando lo que es un Super Bowl, vamos a hacer el Dominican Ball que lo hacemos todos los años aquí, tenemos un show de medio tiempo, artístico, con artistas ya sea de algún género, todavía no tenemos estipulado exactamente quién es, tenemos rifa de nuestros patrocinadores, rifamos muchísimas cosas como proteínas, productos de ellos y cosas acá que son beneficiosas para el público Muchísimas gracias Angelo Bueno, gracias a ustedes y lo esperemos acá en la final el 3 de septiembre, que para la prensa tenemos muchísimas cosas ese día Bien señores, la palabra de Angelo Mejía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!